Un desayuno muy pascuero con dulces típicos, torrija, como un polvorón y una panadilla de cambio de ángel, típico de Semana Santa, al desayuno. ¡Suscríbete al canal! Estoy justo en la ladera del castillo. Para conseguir la caravaquinsis hay que cumplir varios requisitos. Uno es tener los sellos puestos al menos dos por cada estación jubilar. Esos, como mínimo, el 60% tienen que ser religiosos. Los otros pueden ser de bares, de hoteles, etc. Además, al llegar hay que confesarse, hay que rezar, hay que dar limosna y todo esto se tiene que hacer en un grupo mínimo de tres personas. Pues yo de todo eso no cumplía nada. ¿Qué ha pasado? He llegado, he preguntado si ha salido el culo. Ah, sí, sí, toma, toma. A ver, ¿de dónde ha salido? Vale, ¿cuándo empezaste? Ah, vale, tal. Me pone el cuño. Ah, espera, espera, que falta uno más. Toma, si pagas dos euros, tienes la caravaquenses. Y claro, ha sido como que muy rápido, no había cola. En la oficina de atención al peregrino de allí me han despedido en un minuto. No había nadie y me he quedado así un poco como que, ostras, ¿esto es así de fácil o qué? ¿Siempre has trabajado aquí o cuando vayas a ir a trabajar? Pues llevo ya unos años, sí, desde que era casi un crío. Primero venía mucho por aquí y luego pues empecé a trabajar de sacristán y ahora pues estoy en otra sección. Qué bueno. ¿Y se notó mucho la diferencia de que no hay pasado que fue año jubilar a este que no lo vio? Pues sí, he venido mucha gente. Yo creo que la Cruz de Caravaca tiene tanta tirada que la gente, a pesar de haber pasado el año jubilar, pues sigue viniendo. El propio jubilar ha sido una promoción de lo que es Caravaca. La gente lo ha conocido gracias al jubilar y siguen asistiendo bastante a todo lo que se hace a día. Bueno, es encantador. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo ahí. Y que vaya bien el camino, ¿eh? Gracias. Bueno, muy bien. Esta es mi caravaquense. Está aquí. Con mi nombre latín y un texto recoge una de tantas indulgencias otorgadas y explica un poco, pues, digamos, el recorrido de fe y de oración y de tal que tiene que hacer un peregrino cristiano. Bueno, yo la tengo. Estoy ya libre de pecado. ¿Y tú? Aunque recordad que Caravaca y Jerusalén, solamente estas dos ciudades santas, se puede conseguir la indulgencia penaria siempre, aunque no sea año jubilar. Lo que concierne a la Cruz de Caravaca hay dos historias. Una que sería una historia oficial, historiada, y la otra que sería la tradicional. Según cuenta la tradición, el jefe, el emir musulmán, era conocido como Zeyd Abu Zeyd, uno de sus prisioneros era un sacerdote, Ginés Pérez Chirinos, y a este como que le dijo, venga va, tú cristiano, a ver cómo es vuestra liturgia, esto que y cómo lo hacéis, y le obligó a que incluyan una misa. Se puso a la faena a Chirinos y en eso vio que le faltaba una cruz. Si una cruz esto no va. Entonces hubo una tensión y fue cuando se produce el milagro este, que aparece por la ventana los dos ángeles, transportando la Cruz de Caravaca con el doble travesaño característico, y bueno, ante ese milagro, pues el Zeyd Abu Zeyd y sus acólitos se rinden y se cometen al akistanismo, y bueno, digamos que se vencería de esta forma a los musulmanes. Esto que os he contado aquí, se celebra este pulso entre muros y cristianos, musulmanes y cristianos, se celebra en todo Levante, tanto en Murcia como en la Coyada Valenciana, y hay cantidad de celebraciones de muros y cristianos. Entonces se sabe que en la primera cruzada, que es en el año 1099, que es cuando se toma Jerusalén, se sabe que ahí se encuentra esta reliquia. El relicario estaba formado por esta cruz doble, y dentro estarían las reliquias del año cruces, me refiero al madero en el cual se crucificó a Jesucristo. Siguen habiendo cruzadas, y se constata que en el año 1229, en la sexta cruzada, la cruz sigue estando en Jerusalén. A continuación, hay también constancia que en el año 1231, esa reliquia aparece milagrosamente aquí en Caravaca. La custodia de la orden del temple, aquí es una basílica, porque vino el Papa Juan Pablo II como tal, es una fortaleza, porque se vio como lugar defensivo, y es un santuario por la reliquia que se guarda, con lo cual tiene toda esa connotación de lugar santo. Por eso que la sudificación en sí no es un templo majestuoso, sino que más bien es una construcción austera, defensiva básicamente. Toda la fortaleza esta ha sido reconstruida, ya que se derribó enteramente, pero ha quedado muy bien. Solamente uno de los torreones, que es el que queda integrado dentro del cuerpo de la iglesia, ese sería el que se conservaría todavía original, todo el resto es reconstruido, pero queda muy bien. La fachada principal, y en general toda la iglesia, como la vemos ahora, es marroca. En la capilla de la Santa Vera Cruz, se abre solamente a horas determinadas del día, yo he podido entrar, la he podido ver, y se mueve en el replicario, un año así, y dentro tiene las dos astillas incrustadas. Tiene un patio, es lo que antes sería el patio de armas, en la época medieval, y previamente era el patio de aburraciones cuando fue musulmán. Hay un hecho relevante, muy relevante, que es que en el año 1934, en la madrugada del 12 al 13 de febrero, la cruz fue robada. Se dejó la caja estuche abierta, que es así el replicario, pero los dos trozos de astilla del lignum crucis se sustrajeron. Claro, imaginaos esto, el debacle que produjo en Caravacáñez, en la Comedia Cristiana, fue tremendo. Hicieron sus gestiones, por parte del obispado y quien sea de la iglesia en general, seguramente, y en el año 1945, el Papa Pío XII otorgó dos astillas del trozo de su vera cruz que custodiaba en Roma, esa que le trajo santo Isabel, ¿os acordáis? En esa época, la infalibilidad del Papa era incuestionable, con lo cual, si él dijo que aquí trajo dos astillas del lignum crucis de Jerusalén, es que es cierto, lo que había antes, si era o no, bueno, pero Pío XII, según la historia, no se podía equivocar, así que, bueno, se le podía haber hecho un método científico como natación de K-14, como trozo de materia orgánica se podría haber hecho, quiero que no se ha hecho, mejor que no se haga, que no se sepa y que se mantenga así la duda y las especulaciones y, bueno. En parte, esta caravaquensis, pues también se la quiero dedicar a mi tía, mi tía es una de mis tías, es nacida aquí, en esta localidad, ella es caravaqueña, y, bueno, la he tenido bastante en la mente, ¿no?, donde todo este recorrido, por eso que, en parte, esto va por ti, tía Manola. Bueno, la otra parte iría a esa persona misteriosa que me ha ido acompañando durante todo este camino, esa. Una de las guías del museo ha tenido la amabilidad de abrirme una parte de la basílica en la cual se encuentra una capilla del siglo XIX, un poco encajonada, sobre esta cúpula pintada, me ha explicado que hay un símbolo del cual todavía no se sabe muy bien qué representa, ahí están investigando, y, además, aquí tengo detrás mía las tablas originales de Fernando de Llanos, que fue un discípulo de Leonardo da Vinci, en las cuales se representa todo el milagro de la aparición y todo lo que es esta simbología al respecto. Así que estoy contento porque he sido privilegiado, sí, sí, muy amable. Esto es una impresionante obra de orfebrería hecha por cordobeses, pesa más de una tonelada, también está historiografiada, sale incluso Santa Elena, patrona de los arqueólogos, me ha dicho Ana Bella. Y esta parte de aquí es lo que queda de la época musulmana, una torre, quedan restos de torre, y queda aquí lo que sería una prisión, bueno, o te he pintado al ajibe, yo creo que es un ajibe aprovechado luego como prisión. Entonces, esta es la esencia de lo que queda de la época musulmana y Edad Media. Y, en general, aquí en el museo se explica toda la historia y toda la importancia, se muestra de forma gráfica, con textos. Esta u otra sería la casulla con la cual ofició Pérez Chirinos. El museo se ve sencillo y hay que verlo. ¡Suscríbete al canal! Estoy en la Iglesia de la Soledad o Museo Arqueológico. Anteriormente, esta fue la Iglesia de El Salvador. Se construye en estilo reacentista, enteramente, y luego, al final, en una de tantas desamortizaciones, esto pasa a ser un edificio público, ahora museo. Se centra en aspectos generales, sigue la cronología, con mapas interactivos, es didáctico, está bien. Hay unas cuantas piezas que destacan en cuanto a restos, capiteles, cerámica. Toda la tracería es muy bonita, muy bonita. El espacio es muy grande y está conseguido. Como ciudad santa, aquí, tanto Santa Teresa de Jesús como San Juan de la Cruz fundaron sus órdenes, sus monasterios y conventos. La mayoría murciana ha hecho su presencia, porque la señora que está ahí cuidándolo ha explicado que será un convento con su iglesia. Ya no hay monjas, lo fundó de Santa Teresa de Jesús, lo ha comprado a Bankia. No se sabe todavía qué es lo que ocurrirá, qué harán. Ahora lo están usando como sala de conciertos, tiene muy buena acústica. Y, bueno, esperemos que la cosa llegue a un puerto y que al menos se preserve el patrimonio. ¡Ánimo! Y lo otro que quiero visitar es esta hospedería. Sobre todo quiero ver ahora su iglesia, que tiene una sorpresa que hasta ahora no he visto. ¡Vamos! En el 2005, se arrestó a Santiago, que nos parecía bien que se hiciera que sea con culto a Santa Teresa. Fue el tema del patroal de España, no sé si dejo el otro. Por otro lugar, bueno, eso es un gran... Mira, no de frente, no de ese escalón. Y le gustaba mucho ese espíritu pisionero que ya tenía. Como ya tenía ese deseo de ser un misionero, pues quería que fuera como su protectora o... Pues he conocido aquí a... Puede ser guía, no lo sé. Me ha hecho de guía por todas las instalaciones, de iglesia, el claustro, el claustro, la capilla. Te has hecho una idea por lo menos cómo es, lo podemos pasar. Sí, está muy bien, así que está muy a gusto. Mira, me gusta alojarme aquí para verlo con más tranquilidad y disfrutar más de toda la estancia, de tu herramientación. Así que como recomendación de alojamiento que ahora va acá, este es un buen sitio. Y aparte de la gente muy amable. Para lo que necesitéis. Aquí lo impresionante es el techo mudéjar. Hay incrustaciones, se mantenía muy bien. Luego como todo, pues se acaba decorando con un retablo barroco. Queda todavía esta bóveda de crucería. Recordemos que aquí, pues el gótico no llegó a triunfar porque estuvo mucho tiempo los musulmanes. Intentamente se pasa a una época recientista. Y por la convivencia con los musulmanes, pues tenemos esta parte mudéjar. Mi autobús sale en 15 minutos. Así que tengo que volar. Volar. Estoy llegando. Estoy hecho la mierda. Ay, ni talón de aquí les ha dado. Una falda que se llama refajo y debajo de la falda llevan las enaguas y los cucos. Hay tanto grellis por ahí que no tienen hogar que estamos empezando a traerlo aquí hacia Murcia. Bueno, la pongo es con juratoria a despedir este cochecultur. Gracias por ver el video.